DEMISTERIOS 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 Bienvenidos a nuestro canal de misterios yo soy Eloha Gerir primero suscríbete a nuestro canal dale like, comparte con tus amistades porque estas informaciones pueden ser de gran utilidad en tu mundo espiritual, hoy vamos a hablar de algo que va a cambiar tu vida vamos a hablar de los misterios del salmo 23 y como este salmo uno de los más poderosos que aparece en la Biblia puede cambiar tu vida totalmente cuando tú estás en una situación de peligro, litigios judiciales, cuando estás siendo atacado espiritualmente por brujerías maldiciones, cuando la situación económica se pone cruda como la que estamos viviendo actualmente debido al COVID-19 debido a la crisis económica que está afectando el mundo entero especialmente a los grandes países y cuando una crisis afecta a los países poderosos imagínate que puede pasar en esos países pequeños del tercer mundo o países en desarrollo no me gusta decir tercer mundo los países en desarrollo y este salmo puede hacer cambios inimaginables en tu vida muchas veces estamos en situaciones que no sabemos cómo salir del paso porque cada vez que actuamos la situación se pone peor y en ocasiones como esas el poder de este salmo podría cambiar darle un giro total a tu mundo espiritual y que las cosas empiecen a obrar a favor tuyo es algo misterioso lo que puede ocurrir solamente tú puedes confirmar este misterio de este salmo es bueno que lo hagan de la manera que te voy te lo voy a prescribir no es simplemente leerlo por leerlo lo vas a leer lo vas a repetir tres veces todos los días hasta que tú veas el milagro a partir de los nueve días tú vas a notar cómo las cosas empiezan a cambiar en tu vida lo importante es la fe con que lo haga lo vas a hacer diario tres veces y vas a cambiar el salmo originalmente dice Jehová es mi pastor esa parte la vas a cambiar y vas a decir Jesús es mi pastor otra parte que vas a cambiar en el salmo es donde dice en la casa de Jehová moraré por largos días vamos a cambiarlo por en la casa de Jesús de Nazaret mi padre celestial moraré por largos días Jesús en la isla dice que él se va y va a construir casas en el mundo espiritual entonces vamos a morar en esa casa espiritual de Jesús a través de este salmo y tú vas a ver cómo maravillosamente este salmo va a traer una bendición grande en tu vida de amor prosperidad luz paz que tú estás necesitando lo vas a hacer de esta manera Jesús es mi pastor nada me faltará en lugar a delicado pasto me hace descansar junto a agua de reposo me pastoreará confortará mi alma por celda de justicia aunque ande en valle de sombra no temeré amar alguno porque tu vara tu callado me infunden aliento adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia del padre celestial me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jesús de Nazaret voy a morar por largos días amén 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 va a repetirlo tres veces al mismo instante que lo haga durante el día y vas a ver el milagro hecho en tu vida gracias por suscribirte a nuestro canal si este video ha sido de bendición para ti y quiere hacer una donación a nuestro canal para mantener este canal haciendo más videos más revelaciones espirituales puede donar la información está abajo en el link y contribuir a nuestro canal milagros maravillosos van a ocurrir en tu vida Dios te bendiga Shalom 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 Shalom